Hola a todos, mi nombre es Alejandra Ruedo Gaviria y bienvenido a mi blog, idioma extranjero inglés, creado para los estudiantes de la institución educativa Tomás Carrasquilla número 2 en la ciudad de Medellín. Vamos entonces rápidamente a observar el diseño del blog para la actividad número 2 del módulo que estamos trabajando. Este fue entonces el blog que creé, idioma extranjero inglés, itc2.blogspot.com.co. Primero entonces pueden observar aquí al lado derecho están todas las entradas que se diseñaron para el orden de las actividades. Entonces primero se da como la bienvenida al blog, fue creado para el grado sexto, sixth grade, con esta temática. Entonces los estudiantes primero pueden ver como la introducción al blog y a la temática que pueden encontrar. Luego entonces empiezan las entradas con el desarrollo de las actividades que se proponen. La actividad es con la temática Introduction to myself, greatest and hardwares, que es como el primer tema que se trabaja con los estudiantes del grado sexto y en los que se evidencian dificultades cuando ellos pasan de primaria a secundaria, porque empiezan como a evidenciar las falencias que empiezan a encontrar en inglés. Entonces primero se les invita como un Exploring Concepts que está planeado para la semana uno. Este fue el tiempo más o menos en el que se desarrolló y aquí están las instrucciones que ellos deben seguir. La idea es como que ellos mismos investiguen sobre qué temática se va a trabajar y resuman ideas principales para luego socializar en clase. Ya entonces en la actividad 2, que sería en la segunda semana, se hace como el Practicing que está habido en dos partes. Ya se empieza como cuando ellos ya están apropiados de lo que van a ver, hacer ejercicios de práctica con videos que se les muestra como estas actividades, ya están aquí como para practicar actividades lúdicas. La idea es como ir reforzando el tema. Luego aparece entonces una propuesta de actividad 3, que sería continuar con ese Practicing, que entonces aparece aquí como en la semana en que la pueden elaborar y ya es como que se da un poquito de aplicación, de la apropiación de los conceptos. Entonces se invita a hacer como el diseño de un cómic. Se les dan ejemplos donde pueden encontrar esas opciones para que ellos lo puedan trabajar. Y ya acá entonces por último, que sería evaluar lo que se hizo. Aquí está como Evaluating Parts, que sería en la tercera semana de estar practicando la temática. La idea es que ellos entonces sigan ese trabajo que se les propone en equipos y ya lo evidencien a partir como de una presentación. Y aquí pueden encontrar como material. La idea del uso de las TIC con el blog es precisamente que ellos lo puedan utilizar como de apoyo para la investigación de la temática. Y en clase se socializa lo que ellos han investigado y se van haciendo las prácticas. Por eso aquí está entre las últimas entradas donde aparecen ya como las muestras y apreciaciones de los estudiantes, como que aprendieron. Entonces acá pueden encontrar como las evidencias de lo que realizaron, lo que ellos copiaban en el cuaderno, lo que habían encontrado. No todos tienen como el acceso a internet por dificultades propias del contexto. Pero entonces eso también se hacía en clase. Yo entonces abría el blog en clase y utilizábamos pues como con la temática y los conceptos. Esta fue una de las prácticas del diseño de la tira cómica. Y aquí pueden observar unos videos que se hicieron de los estudiantes haciendo como las dramatizaciones del tema. y entonces ustedes al entrar al blog las pueden apreciar mejor. Al finalizar entonces ya el trabajo se encuentra la entrada de las conclusiones y observaciones de las actividades realizadas que en general van como enfocadas a lo que fue el uso de estas TIC con los estudiantes y situaciones que se presentaron, que son más que todo propias del contexto por dificultades de acceso con el uso de las tecnologías. Entonces acá está como explicado lo que se encontró. Y para finalizar sí aparece ya como toda la fundamentación teórica y las referencias bibliográficas teniendo en cuenta todo lo que se tuvo presente para el diseño del blog y de la actividad. En esta entrada de las muestras y apreciaciones de los estudiantes, al final, por ejemplo, estos chicos que participaron en el video, ya que al final está como el espacio para los comentarios. Entonces aquí podemos observar tres comentarios de los estudiantes que participaron en ese video, en la elaboración de ese video. Como ellos no podían entrar a internet desde la casa, entonces yo se los facilité en el colegio y desde el mismo blog ellos expresaban como sus opiniones, para que cuando entren ustedes al blog las puedan observar. Bueno, entonces esto fue como en general la experiencia con el diseño de esta actividad. Muy gratificante, sobre todo como para motivar a los estudiantes en el uso de las TIC, porque a ellos les llama mucho la atención cuando se implementan este tipo de actividades en la clase. ¿Qué hay dificultades? Sí, sí, porque propias del contexto, el acceso a internet, a veces como que los mismos estudiantes no tienen los implementos para trabajar, pero de todas maneras sí es el hecho como de que ellos vean otras oportunidades de trabajo en clase y de estilos de aprendizaje. Entonces espero pues que disfruten el blog, que les sirva para actividades que pronto están como enfocadas en el uso del inglés secundario. Muchas gracias por su atención. Bye, bye.